Entonces, la persona no es un abogado, nomás es un paralegal el que está representando a la compañía. Sí. Entonces, cuando te llegó una notificación que tu casa iba a estar de venta, ¿qué es lo que tú hiciste? Yo les llevé el papel a ellos para que empezáramos. Yo con ellos tengo sólo como seis meses. Cuando yo llegué ahí con ellos, la casa ya había sido vendida, ya la había ganado a otro banco. ¿Ya? Sí, ya la había ganado a otro banco, pero ellos me dijeron que no importaba, que ellos se la quitaban al banco y me la regresaban a mí. ¿Aún así? Sí. ¿Te prometieron eso y todavía te sacaron otros cinco mil dólares? Sí, pues todo el dinero que iba a pagar. Olivia, ¿tú no consultaste con alguien más para ver si esto era de veras? No. No. ¿Por qué? Porque nos dijeron ellos. Prácticamente creímos en lo que ellos estaban diciendo. O sea, tú te hiciste una ilusión de fantasía en tu mente que todo lo que te están diciendo es de veras. Sí, porque uno no quiere perder su casa, uno no quiere salir de allí y pues le cree a uno la gente y sí. Sí. Y entonces llegó el sheriff, me dijiste que llegó el sheriff. Sí, y teníamos la orden del sheriff hace como un mes y les tuve que pagar dos mil quinientos para que pagaran, para darle el staff del sheriff. Pero ahora se presentó el banco el jueves y con el del banco y nos sacó sin ningún papel, sin ninguna, nos echó a la calle. ¿Te sacaron todas estas cosas para afuera? No, 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 no nos dieron más que media hora para sacar lo que fuera necesario. Y en este momento que llegó el sheriff y te dijeron, nomás tienes media hora para sacar todas estas cosas, ¿qué es lo que pensaste? Pues, es que ya todo había terminado ahí, que ya no podemos hacer nada, más que tenernos que salir de la casa. Sí. Y recurrí a las mujeres otra vez, las que me prometieron eso, y me dijeron, sí, el abogado va a ir allá y te va a abrir la puerta. Hoy en la noche ya estás adentro de tu casa, el abogado nunca me llamó, me dijo, ponle un text, él te va a contestar. Le ponía text y nunca me contestaba. Tuve que ir hasta la oficina a decirles que qué pasó con él, porque nunca me contesta. Y puras mentiras, puras mentiras me dijeron. A fin de cuentas, me vengo enterando que ni es abogado el señor. Y que después, que para poder ir a la corte y volverme a ir a meter a mi casa, necesitaba pagar otros dos mil quinientos dólares. ¿Otra vez? Sí. ¿Es lo que te dijeron ahorita? Sí. Ayer hablaron ellas y me dijeron, este, tu esposo tiene corte y tiene que pagar dos mil quinientos, y si no la paga, dijo, el abogado no puede hacer nada, dijo. ¿Vas a pagarlos o no? Sí. Y le dije, no, pues mi esposo ya no les va a dar ningún dinero. Le dije, ok, está bien, entonces gracias. Y me colmo. Y ahorita, es tan feo la injusticia de la gente, ¿verdad? De lo que se aprovechan de las personas. Y lamentablemente hay mucha gente ahí, hay demasiada gente que viene de Fresno, de San José, de Beckerfield, de muchos lugares llegan ahí. Gente que está aferrada a su casa a mantener algo que el banco ya les dijo que no lo pueden mantener. Que se las, pues, con ellas, no creo. Pura mentira, pura sacada de dinero, y a fin de cuentas, pienso que también no. Muchas tienen hasta un año ahí, y ellas dijeron que en cinco meses nos sacaban nuestra casa, y muchas ya tienen un año y ya van dando hasta más de veinticinco mil dólares. Olivia, si yo llego a tu casa y yo te digo, Olivia, conmigo vas a tener que vender la casa porque el banco dice que ya estás a punto de perder tu casa. Vamos a vender la casa, y en ese transcurso tú vas a ahorrar todo el dinero que sea posible y buscar un lugar donde te vas a cambiar. Que tal vez sea mejor de donde estás viviendo ahorita, no sé. Pero, ¿nunca pensaste en esa manera que tal vez pudieras rentar una casa y ahorrarte esos diez mil dólares que le pagaste a estas personas? No, pues ahorita ya con la experiencia que tuvimos, pues sí, ya no puedo regresar atrás. Pero, si hubiera yo pensado la así, pues sí hubiera sido mejor. Hubieras tenido diez mil dólares para cambiarte. Y ahorita que el sheriff llegó, ¿tú tenías dinero ahorrado para ir a buscar otra casa para rentar? No, porque todo el dinero se lo estuve dando ahí. Bueno.